Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier, hoy jueves santo. Vamos a unirnos a toda la iglesia a través de este rezo de las laudes. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Invitatorio, Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Antífona. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de Dios, que nos redimió con su sangre. Himno. Himno. Jesús juegue y mar y la lanza, un mar de sangre fluye. Inunda, avanza por tierra, mar y cielo, y los redime. Ablándate, madero, tronco, abrupto de duro corazón y fibra inerte. Doblegate a este peso y esta muerte Que cuelga de tus ramas como un fruto Tú, solo entre los árboles Crecido para tender a Cristo en tu regazo Tú, el arca que nos salva Tú, el abrazo de Dios con los verdugos del ungido Al Dios de los designios de la historia Que es Padre, Hijo y Espíritu Alabanza Al que en la cruz devuelve la esperanza De toda salvación, honor y gloria Amén Salmo 50 Confesión del pecador arrepentido Antífona Dios no perdonó a su propio Hijo Sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio brillará tu rectitud Mira, que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame Quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor, me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor, por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar Se inmolarán ovillos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dios no perdonó a su propio Hijo Sino que lo entregó a la muerte Por todos nosotros Abacuc Juicio de Dios Antífona Jesucristo nos ama Y nos ha lavado de nuestros pecados Señor, he oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años realízala En medio de los años manifiéstala En el terremoto Acuérdate de la misericordia El Señor viene de Temán El Santo del Monte Farán Su resplandor eclipsa el cielo La tierra se llena de su alabanza Su brillo es como el día Su mano destella velando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar con tus caballos Revolviendo las aguas del océano Lo escuché y temblaron mis entrañas Al oírlo se estremecieron mis labios Me entró un escalofrío por los huesos Vacilaban mis piernas al andar Gimó ante el día de angustia Que sobreviene al pueblo que nos oprime Aunque la higuera no eche yemas Y las viñas no tienen fruto Aunque el olivo olvida su aceituna Y los campos no dan cosechas Aunque se acaben las ovejas del redil Y no quedan vacas en el establo Yo exultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor soberano es mi fuerza Él me da piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesucristo nos ama Y nos ha lavado de nuestros pecados Con su sangre Salmo 147 Restauración de Jerusalén Antífona Tu cruz adoramos Señor Y tu santa resurrección Alabamos y glorificamos Por el madero Ha venido la alegría Al mundo entero Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios Sion Que ha reforzado Los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido A tus hijos dentro de ti Ha puesto paz En tus fronteras Desacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana Esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas Y con el frío congelar Y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derriten Sopla su aliento y corren Anuncia su palabra a Jacob Sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así Ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu cruz adoramos Señor Y tu santa resurrección alabamos y glorificamos Por el madero ha venido la alegría al mundo entero Lectura breve de Isaías Mirad Mi siervo tendrá éxito Subirá y crecerá mucho Como muchos se espantaron de él Porque desfigurado no parecía hombre Ni tenía aspecto humano Así asombrará a muchos pueblos Ante él los reyes cerrarán la boca Al ver algo inenarrable Y contemplar algo inaudito Cristo por nosotros Se sometió incluso a la muerte Y una muerte de cruz Cántico evangélico Antífona Encima de su cabeza Colocaron un letrero con la acusación Jesús El Nazareno El Rey de los Judíos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Encima de su cabeza Colocaron un letrero con la acusación Jesús el Nazareno El Rey de los Judíos Preces Adoremos a nuestro Redentor Que por nosotros Y por todos los hombres Quiso morir y ser sepultado Para resucitar de entre los muertos Y supliquemosle diciendo Señor Ten piedad de nosotros Señor y Maestro nuestro Que por nosotros te sometiste Incluso a la muerte Enséñanos a someternos siempre A la voluntad del Padre Tú Que siendo nuestra vida Quisiste morir en la cruz Para destruir la muerte Y todo su poder Haz que contigo Sepamos morir también al pecado Y resucitar contigo A una vida nueva Rey nuestro Que como un gusano Fuiste el desprecio del pueblo Y la vergüenza de la gente Haz que tu iglesia No sea cobarde Ante la humillación Sino que Como tú Proclame en toda circunstancia El honor del Padre Salvador de todos los hombres Que diste tu vida Por los hermanos Enséñanos A amarnos mutuamente Con un amor Semejante al tuyo Tú Que al ser elevado En la cruz Atragiste hacia ti A todos los hombres Reúne en tu reino A todos los hijos De Dios Dispersos por el mundo Señor Te pedimos por todas las personas Que se han encomendado A nuestras oraciones Ya que Dios Nos ha adoptado Como hijos Oremos al Padre Como nos enseñó El Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tierra Tentación Y líbranos del mal Amén Oremos Mira Señor Mira Señor de bondad A tu familia santa Por la cual Jesucristo Nuestro Señor Aceptó el tormento De la cruz Entregándose A sus propios Enemigos Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca siempre Que tengan todos Un buen día En la presencia Del Señor El Señor De Dios No 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 Gracias por ver el video.